Ahora sí tengo la línea telefónica a Carmen Pizano para este tema de los medicamentos del Seguro Popular en Guanajuato y el costo al que los compra el gobierno de Guanajuato, que parece ser más caro que si hubiera elegido participar en la licitación del Seguro Social. Desde luego, hubiera tenido que subordinarse a otro esquema administrativo y quizás perder un poco de margen de maniobra local. Creo que valdría la pena, pero aquí consideraron que no era necesario. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues mira, comentarte que el día de hoy convocaron a una rara de prensa que estuvo encabezada por el secretario de Salud, Daniel Díaz, pero también estuvo el subsecretario de Administración, Ángel Isidro Macías, y el director de Administrativo de Izapec. Y bueno, comentarte que lo primero que ellos dijeron es que no es verdad lo que se publicó el día de hoy en un medio de circulación nacional, Reforma, donde señala precios que están incrementados en un 70% a lo que compra el IMSS. Por ejemplo, te voy a comentar. De acuerdo con esta investigación que se hizo por el grupo Reforma, el Omeprazol, el IMSS lo compra a 23 pesos con 71 centavos, mientras que Guanajuato lo compra, perdón, a 36 pesos con 73 centavos. Eso es el Omeprazol, pero también hay otras claves de medicamentos donde se está comprando a un precio superior. Por ejemplo, la Metformina. Metformina, sí. Ajá. Guanajuato la compra a 9 pesos con 15 centavos, mientras que la federación a través del IMSS la compra a 6 pesos con 58 centavos. Entonces, bueno, de todos estos precios que dio a conocer esta investigación del grupo Reforma, lo que contestan las autoridades en Guanajuato es que no es verdad. Nos llevaron algunas facturas donde, por ejemplo, decía que el Omeprazol lo pagaban a, déjame comentarte, el Omeprazol lo pagaban a 4 pesos con unos 52 centavos, por ejemplo, ¿no? Bueno, Carmen, perdón que te interrumpa. ¿Esto se podría saber si transparentaran el tema de la compra de medicinas que no lo hacen nunca? Si podemos conocer exactamente cuánto están comprando las claves, cuánto están gastando al año, porque las licitaciones son algo de lo más oscuro, ¿no? Sí, incluso, mira, te voy a comentar algo, Armando. Cuando presentan las facturas, nosotros pedimos una copia, no se nos da la copia, nada más nos permitieron sacarle unas fotografías, que en ese momento las tengo en el celular, entonces no puedo revisarlas bien, pero nada más se nos permitió tomar fotografías. Incluso no nos dejaron tener una copia de las facturas, que ellos llevaron como prueba para decir que no estaban pagando los medicamentos 70% más que el IMSS, y que, bueno, de ahí derivó la nota. Ellos también comentaban que antes iniciaron cuatro estados comprando por separado a la federación, que ahora ya suman doce, entre ellos Guanajuato. Tienen algunas compras consolidadas, es decir, a través del IMSS, porque así lo establecen los lineamientos. Por ejemplo, son 690 claves de medicamentos y 612 claves de material de curación, porque así lo establecen los lineamientos. Entre los medicamentos que le compran a través del IMSS está, por ejemplo, para la diabetes, la insulina, están métodos anticonceptivos, el suero de alacrán, pero ellos comentan que no se limitan solamente a comprar con la federación, que también lo hacen a través de Intercontinental, estas dos empresas que se utilitan de medicamentos a Guanajuato. Dimesa e Intercontinental. Dimesa. Las dos privilegiadas empresas que han ganado todas las licitaciones. O no las han ganado, porque se declaran desiertas y luego se las asigna. Así es. Que ellos también compran a través de estas empresas claves de ese material de curación y de estos medicamentos, porque la federación tarda mucho en enviar. Pues que algunas lo compran con compra consolidada con la federación, porque así lo establecen los lineamientos, pero otras más se compran en el Estado, porque nos pedía el subsecretario de Administración que revisáramos las estadísticas que en Guanajuato están en los primeros lugares por satisfacción de los derechohabientes que reciben su medicamento en tiempo. Y que otros estados que hacen la compra con la federación tardan mucho en llegar. Entonces hay muchas quejas. Y ese es el motivo, dicen ellos. Pero de eso, ¿qué pruebas tiene? Digo, lo dice como si tuviera los elementos en la mano, ¿no? Pues nos pidió consultar el nivel de satisfacción que tiene Guanajuato. Aquí, ¿quién encuesta el nivel de satisfacción? Pues si lo encuentran ellos mismos, habría mucho que dudar. Por ejemplo, ahí va, también te comento, Arnoldo, que Guanajuato pudiera ser que aparezca, que paga un poco más a Intercontinental o Dimesa, decían ellos, porque no solamente se le están comprando a estas empresas el medicamento, también se le está pagando por la dispensación, distribución. Ahí está el truco. Almacenamiento, exactamente. Ahí está el truco. Y que ellos pagan seis pesos por cada caja de medicamento o de material de curación. Pagan seis pesos por este servicio de almacenamiento, distribución. Y que, por ejemplo, ellos te sumen la unidosis, que si tú vas a un centro médico y tal vez te recetan dos aspirinas, no te dan la caja de aspirinas, te dan las dos aspirinas que te recetan. No, digo, no dudo la cantidad de argumentos que puedan tener, no es la primera vez que los explican, los han explicado muchas veces, pero sí es un tema poco transparente y o les creemos o no les creemos. Y yo elijo no creerles porque creo que es un sistema muy caro, que está muy bajo sospecha por otorgárselo siempre a las mismas empresas y que tiene mucho truco. Y bueno, lo han explicado docenas de veces, pero no convencen y seguirán sin convencer, Carmen. Bueno, ahora no entiendo por qué aparece el secretario de Salud, pues ese pobre no tiene nada que ver, va llegando, a él ni siquiera lo consultan, todo lo hace finanzas, lo hace Isidro, con su aparato ahí de compras, con este hombre que fue exalcalde de Celaya que nomás firma porque ya no entiende mucho de nada, con Ricardo Suarecinda, etcétera, un panista histórico al que usan ahí para cubrirse un poco. Creo que seguirá estando bajo sospecha la compra de medicamentos de Guanajuato hasta el fin de este gobierno. Así es, efectivamente, Armando, pero bueno, esos fueron los argumentos los que presentaron el día de hoy en esta conferencia de prensa y bueno, ellos hablaban que por ejemplo las empresas tienen los robots y por eso cobran los seis pesos por caja, pero cuando se trata de una unidosis lo cobran en porcentaje. Entonces es que en realidad no se está pagando mucho por todo este sistema, eso es lo que ellos comentan, seis pesos por caja. Bueno, muy bien, otra vez, otra vez explicar lo mismo. Carmen, ¿algo más que pasa en Guanajuato? Mira, hoy en la mañana estuvo una comisión, una comitiva de Colombia visitando al Congreso del Estado, estuvo reunido con los diputados del PAN, estuvieron, por ejemplo, dos gobernadores entre ellos Guido Echeverry, que es gobernador de Caldas en Colombia y durante la reunión era para compartir experiencias. Le preguntaba a Guillermo Aguirre Fonseca que cómo hacer para frenar la violencia en México. Tampoco hace referencia en Guanajuato, porque es que como que no aceptan muy bien que la violencia va en incremento en el Estado y él lo que compartía y lo que decía y fue muy claro, lo primero es una unidad nacional con un buen liderazgo dentro del gobierno, la participación de la sociedad civil y también reformas a las leyes que sean efectivas. Él hablaba de una ley de víctimas que hicieron en Colombia, porque primero hay que reconocer que derivado de la violencia, de la delincuencia organizada, surgen las víctimas. Entonces, es importante tener esa empatía con la sociedad y que se crea una ley de víctimas que sea efectiva y que resarda el daño. Entonces, bueno, estas son como las experiencias que compartieron en materia de seguridad y comentarte que estuvieron empresarios. Vinieron dos gobernadores, un alcalde, pero todos los demás de la comitiva aproximadamente otros días eran empresarios. Y ellos visitaron Puerto Interior porque se quieren llevar el modelo de Puerto Interior para replicarlo en Colombia, en la zona capitalera. Entonces, hablan del desarrollo económico de Guanajuato. Tenemos cosas buenas también, ¿no? Sí, también algunas. Entonces, bueno, esta es la información más relevante en Guanajuato el día de hoy. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Buen fin de semana. Hasta luego. Bendientes. Bueno.